¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy Este es un noticiero que creo que ya es el tercero de la semana La verdad ya no sé ni cuándo subimos a la semana Pero el caso es que estamos aquí todos juntos en Wefere Juegos Las noticias de hoy tienen que ver con que Ninja sacó su libro Con que ya quieren banear al héroe de Super Smash Bros Y del posible reboot de Fortnite Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Troy Baker Este actor de voz que hace la voz de Joel en The Last of Us 1 Y ahorita en el parte 2 Y está dándonos de qué hablar de nuevo Porque él también participa en el proyecto de Hideo Kojima Que se llama Death Stranding Este juego que va a llegar en noviembre Y nos va a volar la cabeza a todos Según todos los que lo han probado Todos han dicho esto, todos los famosos y todas las personas de la historia Lo han dicho hasta San Guillermo del Toro El verdadero presidente de México Según Troy Baker, dice que no estamos listos para Death Stranding Y que está muy 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 padre todo esto Y que Kojima no solamente es un creador de videojuegos Es un creador de mundos Es alguien que hace una historia para quedarse para siempre Es alguien que te da un producto Que no te vas a sacar de la cabeza en mucho tiempo Así que él dice que esto va a conseguir Death Stranding Que Death Stranding no te va a llevar a los lugares que te va a llevar Solo por su gran elenco Que tenemos que decir que está bastante bastante bueno y bastante grande Pero te va a llevar por su gran historia y su gran mundo Así como este hombre nos trajo grandes historias de miedo y de misterio Y porque YouTube es una basura Es una basura, es una basura Pero me da de comer No, pero porque YouTube se puso mamón ya O sea, ya subía cosas así de Él es wefer de misterio por si no lo sabían Subía cosas así de Este hombre no existe limitado O sea, wey, no te podías subir uno de Comiendo pelón pelo rico en el Oxxo Limitado Pero bueno, vamos a la siguiente noticia Ahorita sales de nuevo La siguiente tiene que ver con Mario Kart Tour Este juego para móviles de Mario Kart Que todos estamos esperando Porque hay muchas personas que no les alcanza para un Switch Y esta es una manera muy buena de jugar Mario Kart Ya salió una beta hace unos meses Y todos dijeron que estaba muy padre Y el hype sigue duro de que va a salir ahorita en verano No han dicho cuándo Ni han hablado sobre el tema De hecho han anunciado otros juegos como los de Pokémon Y el de Dr. Mario World que ya salió Y no han dicho nada sobre este juego de Mario Kart Pero tampoco han dicho que se cancela o que se retrasa Así que tenemos la esperanza de que puede salir dentro de unas semanas O hasta septiembre tienen para que salga Porque ahí es cuando acaba el verano Así que esperemos que sí salga La siguiente tiene que ver con una máscara asquerosa de Sonic Es que neta da miedo esta máscara O sea, está horrorosa O sea, la están vendiendo en Amazon Es una máscara promocional de la película Que hicieron unos güeyes Aparte Y es Está feísima O sea, hubiera hecho un video De esa máscara Está feísima ¿Qué? Está Es que está asquerosa O sea, ¿qué es eso, güey? Aparte cuesta 45 dólares Me la voy a comprar Cuesta 45 dólares Esa porquería Bueno, el caso es que Si no fuera pobre por culpa de YouTube Me la compro Esa máscara está asquerosa O sea, si la quieren Díganme en los comentarios Para que la compremos para Welfare Cajas Esa máscara está horrorosa Y está Neta está para el día de brujas Esa madre O sea, para que neta vayas a espantar a la gente La siguiente Tiene que ver con el Crash Team Racing Este juego Que es mejor que Mario Kart Para mí Y para muchas personas que conozco Como el Rey Panqueque Y es que se ve bastante bueno El nuevo Grand Prix Si no estás familiarizado con esto En este nuevo Crash Hicieron algo parecido a Fortnite Que ponen temporadas Pero ellos le llaman Grand Prix El pasado estuvo muy padre Y este está aún mejor Porque es del tema de Back in Time Que es cuando va a la prehistoria Y todo eso Y sacan nuevos personajes En esta ocasión sacaron A Baby Crash Baby Coco A Tiny T Y varias skins Para los personajes que ya tenemos Como Pura Crash Y... ¿Cómo se llama el loquito Cabo en el azul? El Ripperroo Y para Ripperroo Entonces está bastante padre Les voy a dejar el link Aquí abajo Y les va a salir aquí La imagen promocional Para que la vean Porque la verdad está muy padre Este empieza el 2 de Agosto Y no me acuerdo cuando termino Porque soy imbécil Este empieza el 2 de Agosto Y termina el 25 de Agosto Así que... A jugar Me dueles México Y es que... Neta ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, ¿por qué vivo en un país En el que pasan este tipo de porquerías? ¿Por qué la gente que está a cargo De hacer esos servicios Está tan idiota y orate? O sea, no digo que todos son así Pero al menos todos los que me han tocado a mí Y por este tipo de historias Siento que todos los policías Son así de estúpidos Y de corruptos Es que neta ¿Qué porquería? Salió la luz Que cuando Pokémon GO Estaba en su auge Se detuvieron a un grupo de jóvenes De entre 18 y 22 años de edad En Coahuila En... Allá en la Alameda de Zaragoza En Saltillo Que es en Coahuila Que es un estado de México Y los detuvieron ¿Saben por qué? Por jugar Pokémon GO O sea, ¿qué es que qué mierda es esa? ¿Tú comprendes qué basura es esa, güey? No comprendo Dijeron que estaban alterando el orden público O sea, ¿cómo alteras el orden público jugando Pokémon GO? ¿Cómo alteras el orden público estando en tu celular en la calle? Es que por Dios Es que neta hay que ser estúpido ¿Cómo puedes aceptar eso? Deja tú que esos güeyes hagan su payasada y se los lleven Ah, porque se los llevaron Y aparte todavía los encerraron tras las rejas Hasta que pagaron una multa por alterar el orden público Es que dime qué mamada es esa O sea, para que te des una idea Cuando alteras el orden público Es cuando estás fumando mota ahí en la calle O cuando vas encuerado así Y gritando O sea, cuando neta estás haciendo jaladas O cuando, no sé Ya le metes también daños a la nación Que empiezas a tumbar el poste de luz No sé Jaladas así es alterar el orden público O coger ahí en un carro Pero esto Jugar Pokémon GO O sea, por Dios Es que neta Y todavía el ministerio público que acepta Tipificar ese delito Es que neta Qué pedo O sea, qué asco Qué asco O sea, neta a veces No sé qué tienen en la cabeza esas personas O sea, tanto es El llevar a alguien a un extremo Para sacarle varo Es que neta, güey O sea, tú comprendes De nuevo te lo vuelvo a preguntar Ya comprendiste Yo no comprendo No voy a comprender Nunca Me mandó el pulpo En otras noticias En otras noticias El giro de Super Smash Bros Ya quiere ser baneadísimo Por muchos de los jugadores competitivos del juego Y empezó una propuesta en Change.org De un jugador sueco Que es bastante bueno Y él dijo Algo con mucho sentido O sea, no te voy a mentir El hero me mamó O sea, lo he jugado de ayer Para hoy todo el tiempo Está bastante, bastante padre Y creo que hace mucha defensa A las mecánicas de un RPG Y es una completa referencia a los juegos Y precisamente Ese es el pedo Por ejemplo Ese güey mete golpes críticos Así al azar O sea, puede ser su primer golpe Un golpe crítico Y te hace 50 de un madrazo Hace rato estaba jugando en línea Y me pasó eso con un Bowser Que le dio un golpe El 50% a la primera Entonces Si es una jalada eso Es una gran referencia a los RPGs Pero si es una jalada O sea, comprendo que En un ambiente competitivo Ese tipo de cosas Al azar y sorpresa No sirven No pueden ser competitivas O también Tiene un golpe Que te saca de un madrazo O sea, es que neta Son cosas Que no pueden pasar Simplemente en una escena competitiva Yo creo Que no lo deben banear Porque la verdad es un gran personaje Pero podrían modificarle eso Para que tenga un modo Sin lo de los críticos Y todo eso Para que esté más justo Lo del B para abajo Que saca Que escoges la pantallita Y escoges el ataque Se me hace muy bueno Y creo que está balanceado Porque neta te tardas en elegir Y si eliges mal Te puedes suicidar Con lo del kamikaze Entonces La verdad Creo que le deberían de cambiar Más que banearlo En otras noticias Franco Escamilla Le entra a los eSports Así como lo escuchas El comediante estando Pero Franco Escamilla Le entra a este mundo A través de la propiedad de la mitad De Ateris eSports Que es un grupo de eSports Que tienen entre sus juegos Pues Rainbow Six Siege Mortal Kombat Y ahorita están formando Un grupo para Apex Legends Entonces Se adueñó de ellos Es la mitad Y la otra mitad De este grupo Es de Al Capone Que es otro youtuber Muy muy famoso De videojuegos La verdad Yo nunca he visto Al señor Al Capone Pero varios amigos Me han dicho Que es bastante bueno Y pues Lo mejor de la suerte Es para Franco Escamilla No es la primera figura Pues así por así decirlo Pública Que tiene un equipo de eSports Ya estaba Al Capone Ahorita están juntos Y también Forever Tomorrow Anunció su equipo de eSports Hace como dos meses Así que Mucha suerte para todos ustedes Por lo que muchos vinieron El libro de Ninja Ya fue anunciado Y la verdad es que Se ve bastante Bastante bien El tema del libro Es como ser bueno Es una serie de libros Que se llaman así Get Good Y es uno de Ninja específico Y dice La guía definitiva Para el gaming En esta guía Te va a dar consejos No solamente de como jugar Fortnite O como jugar diversos juegos Ya que por si no lo sabes Ninja también jugaba Otros eSports antes Antes era muy muy bueno En Halo Y de hecho por eso Se llama Ninja Porque había un movimiento En el Halo 4 Que si apuñalabas a alguien Por atrás Un movimiento a eso Se llamaba Ninja Entonces por eso le decían así Porque a él le gustaba mucho Hacer eso Entonces te enseña Como jugar varios juegos Técnicas de como practicar Como seguir mejorando Y también te enseña Como hacer buenos streamings Para llamar la atención De la gente Ya sea en Youtube En Facebook En Twitch Muchas cosas Para que siempre estés Al tanto de lo mejor De todo Entonces Se ve bastante bueno El libro Me gustó bastante Que no sea de Fortnite Y que sea como Más una guía De como llevar esta carrera De los eSports O una guía De como llevar tu carrera En los medios Así que Muchas gracias Ninja Cómprenlo si quieren Va a estar disponible en Agosto No se tiene planes Para traducirlo todavía Va a estar en inglés Aprendan inglés Y ahora si Y ahora si La última noticia Por la que Yo creo que esa fue La que todos entraron Que es la nueva temporada 10 Que es un reinicio A menos esto Nos deja ver Un comercial brasileño De Fortnite En el que Está Pues ya saben El mono básico El güero Que no se si tenga nombre Ese mono está Pues viendo todo lo que ha pasado Está como en un universo morado Así atravesándolo Ve al platanito Y lo dice que lo está viendo Está cagado el trailer Y van pasando varias cosas Que han pasado Y de la nada Como que lo chupa Y se va reiniciando Todo el mapa Y parece que regresó Toda la normalidad Como estaba desde el inicio Y viene cayendo un meteoro Entonces se supone Muchos están aterrizando Que este va a ser Un reinicio Para Fortnite completo O sea que va a ser El reboot De todo el mapa Para meter nuevas mecánicas Nuevas cosas Así como los mecas Que ya también se están Pues casi casi seguros Por el anuncio Que se tuvo en un promocional De la temporada 10 Así que Esta temporada 10 Se ve que viene con todo Por si quieres saber Que especulamos El rey panqueque Y yo Te dejo este video En el que hablamos de eso Un poquito Te juro que es un poquito No te vayas a emocionar Y pues pasamos A la parte de preguntas La primera pregunta Tiene que ver No es cierto Que pendejo Estúpido Pendejo Naco Yo La primera pregunta Tiene Que virga En mi boca La primera pregunta Es de Alan Yair 14 Me dice Hola Durán Hola como estas Alan Buenas tardes Noches Días No se que sea Ahorita son noches Soy Alan Yair Y tengo una adivinanza Que bebida no se puede congelar A ver que bebida no se puede congelar Todas No Están malísimas Su adivinanza Pero la vamos La vamos a decir Porque te queremos Alan Yair El agua caliente Pasemos a la siguiente Güey ¿Por qué cogiste eso? Güey Siempre las escojo al azar Siempre las escojo al azar Neta Escojo una de hasta arriba Una de en medio Y una de abajo Así como maestro Para pase de calificaciones No quiero que se me vayan Aquí a decir Que preferencias O que por como llegamos No, no, no Va a ser uno arriba Uno en medio Y uno hasta Y siempre te joden eso O sea siempre ese esquema Es el que más jode Cabrón Nadie está Ni el que pasa primero Está conforme con ese esquema A ver Bueno Ya nos desviamos La siguiente pregunta Tiene que ver con Tu lazo 1, 2, 3 Y me puso Hola Tiene que ver Tiene que ver Hola Tengo una pregunta ¿Has jugado Zelda? ¿Y si si cuál es tu favorito? Si he jugado Zelda He jugado muchísimos No voy a decir que todos Pero si muchos Mi preferido es el Skyward Sword Que es el de Wii El que tenías que ponerle El Wii Motion Plus Que estaba bastante padre Porque neta Movías la espada así Si se movía muy chingón O el Breath of the Wild Que también está increíble Es un puto juegazo Pero el Breath of the Wild Siento que le faltó más música Y el Skyward Sword Siento que le faltó Un poquito de más duración Y algunas partes Están un poquito aburridas Pero me gustan mucho Esos dos juegos Me gustan bastante La siguiente es de Diosganzo XD Y me pone ¿Qué tal Reynchufe? Acabo de ver tu último video Donde dices que compraste Un carrito de Mario Kart A control remoto Diciendo que lo pediste por Costco Y que nunca te lo mandaron Y me pones Bueno Hace tres días pedí una Playstation 4 Y en este caso ¿Qué es mejor? Espera que me llegue O llorar por haber perdido 7 mil pesos Pues mira Yo te recomendaría O sea Si te puse De donde lo pediste De Costco Si lo pediste de Costco No te preocupes O sea Yo marqué Nos dijeron que no tenían No sé qué Y les dije Pues devuélveme el barro carnal Y ya no los devolvieron O sea ya tengo el barro En mi tarjeta Ya no hay problema Así que Según yo El tiempo de entrega De Costco Es de 7 días hábiles Así que si no te ha llegado Espérate a que pase ese tiempo Y si no marca Y diles Oye ¿Qué onda con mi orden? Si te lo resuelven Pues ya te lo mandarán Y si no diles Devuélveme mi dinero Y ya se acabó No te preocupes No habas perdido tu barro Si lo pediste por Mercado Libre Y lo hiciste por transferencia O por depósito Así Carnal Son 7 mil pesos Que te van a ayudar A tener más control De tu vida O No Según yo Si tenías O sea Si donde lo compraste Es el Mercado Libre Y tenías Mercado Pago Si te lo regresan Ya me pasó una vez Te lo juro Nada más armárselas De pedo grande Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Nos alargamos un poquito Porque estaba aquí Wefer en Misterio Y empezamos a platicar Y con lo de los policías corruptos Pero bueno Los amamos Cuídense Bye Chau Chau